ah el ashley que tengo mira pero en verde oh my gosh no en serio y oye pero esto es una belleza que vale la pena tener la colección en la casa hola hola cómo están estamos aquí frente a las tiendas para ver qué es lo que tienen para este verano para la casa quiero ver qué tienen así para la habitación para la sala quiero que hay de nuevo cositas de la cocina también me emociona mucho porque es como ir cambiando de temporadas pero de temporadas transicionales no como que así navidad y todo eso las más grandes pero nada comenzamos y esta es la primera semana que no hace mucho frío pero está todavía frío pero me puse como que esta cosa larga pero me hubiera traído un jaquecito porque está bien ventoso y ese viento frío como que te choca duro voy a coger un carrito porque ustedes saben cómo soy saben cómo soy para que me gritan verdad y qué hermoso está eso está precioso dios mío para la terraza con su mesita y todo esto lo vi en montonal de de tic tac todavía tiene muchísimas cosas de de easter adrián no te subas bueno pues si todo lo de patio ya está puesto en exhibición veo que tienen muchos tipos de jarrones el área de flores pero miren esta área que es para ponerlas las flores también pero así como de mimbre el mimbre ustedes han quedado tiempito asomándose y asomándose y miren ahora para el patio también bien chulo tienen de los normales de los puestos de flores también de los normales y los libritos esto está súper lindo pero a mí no me gustan por lindos a mí como que me gusta el contenido que tiene el libro porque dice colores y sus rosas el título pero de qué trata es como para conocer de flores y rosas no puede funcionar como decoración también está en 20 dólares pero no miren los carnes para las puertas rosaditos yo tengo ahora mismo uno parecido a esto algo así miren todas las ramitas todas las arbolitos mira qué linda está esta con las ramitas así como de cómo es que se llama esta planta ahí se ve se me va se me va hay tío de ahí se me fue no importa ustedes saben cuál es esta yo tengo en casa mira tienen área de liquidación tan temprano con la temporada de plantitas y eso que es raro mira listo qué bonito qué bonito qué bonito una idea de lo que quiero para este verano no sé si lo consiga tan temprano porque a veces como que trae si uno se espera traen cositas bien bonitas tienen los pasillos como que tan estrechos que hay personas en los pasillos como que siento que no puedo entrar pero hay muchas cosas de patio y todo eso pues sí no sé si si lo que tengo en mente que quiero tomar casa para este verano lo pueda conseguir porque es como que tempranito pero nosotras siempre como que digo nosotras las que decoramos siempre las casas por temporadas como que niway conseguimos siempre las cosas aunque sea temprano son no sé si esperarme un poquito no quiero ir a adhom que ahí sí que en verano ponen las mejores cosas pero como que no quiero ir a adhom porque adhom tiran todo como por como por este colección entonces a una edad como que con comprar la colección completa y te antoja y como que limita tu creatividad y por eso como que no quiero ir para adhom pero mira qué bonito esto me gustan estos arreglitos así para para la mesita del patio o la del frente mira este printel qué bonito para ese jarrón qué bonito qué bonito qué bonito y ven sigue saliendo más cositas así ahora eso está chévere mira qué bonito que esto si viene siendo como ilustración de como si fuera lavander verdad está chulo miren la colección de copas de colores mira qué chulo entonces hay de todo porque esto es como de cristal y hay de plástico también mira las verdes mira 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 qué bonito esto tenía una colección completa donde llegaron los conejitos y se fue súper rápido qué bonito este vaso se fue súper rápido la verde que me encantó me hizo ojitos y de este lado hay de este lado hay más wow mira esta copa o sea como cosita parece que se rompió Adrián yo soy bebedora de vino y y está curiosa pero como que no no sé no me gusta mucho qué ustedes creen díganme ahí abajo qué opinan de esa ay mira hay más de las verdes porque la verdad que las verdes me gustaban me gustó mucho 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 y están bien económicas porque la vi el otro día mira 4.99 cada uno y es bien bueno el material bien gordito mira esta chulería que son de plástico que están perfectos para este verano esto es una belleza Dios mío 8 dólares por 4 no te creo mira qué hermosas esas copas son plástico también el set verde está bien chulo resiste bastante porque son de plástico mira eso es bien lindo qué hermoso qué hermoso la verdad que sí y me gusta hacer comidas este como barbecue y todo bien bonito oh mira lo que hay aquí más cositas así como de mimbre miren esto de los limones ya los limones llevan como 3 o 4 años que los sacan en los veranos si tú quieres hacer limoncitos este año este es tu anuncio mira qué hermosa bandeja súper bonita o si ya tenías de limoncito y quieres complementar algo más chulísimo ay no me encanta miren esta colección rosada rosada yo me acuerdo que tenía estos platos en blanco salí de ellos para seguir trayendo platos nuevos porque no puedo estar acumulando en esta casa no hay mucho espacio y hizo bien feliz a la persona que se los llevó los blancos que tenía hay muchas cositas de verano me encantan mira esto qué lindo poner toda la mesa con diferentes platos de comida con esto qué bonito la visitaba de cero wow y esta colección tan hermosa de tortuguitas y playitas qué lindo está el vaso pero mira esto y es plástico qué lindo cinco dólares cada uno qué bonito esto eso está precioso mira esto es de plástico aquí está una colección azul ah pero es de conejito está bonito es de plástico también óyeme pero esto es una belleza que vale la pena tener la colección en la casa y mira el set completo del plato grande el plato pequeño qué lindo está esto una belleza súper elegante súper elegante que quien le sirva con eso va a decir oh my god qué hermoso qué hermosa la decoración azul me dan ganas de comprarme un día un set de antes que desaparezcan de las tiendas pues que va a pasar un set de azul porque la verdad que esa decoración así como china ay qué bonita volvió la dorada la tendencia dorada yo tengo un set de platos como estos literalmente es el mismo lo único que no es así como con bolitas pero tengo esta colección de platos me gusta usarlo en navidad lo usamos cuando queramos pero en navidad se ve tan elegante y tan lindo súper chulo voy a ver si me hace falta algo de esa colección y aprovecho que la volvieron a sacar y me la llevo miren que es raro esta dice que es hecho de Italia miren esta mesa esto es de patio definitivamente ¿verdad? ¿verdad? por las sillas yo siento que es de patio que chulo tener de si una mesa en el patio vine para el área de lámparas y estoy mirando las bellezas de lámparas que hay en todas partes como que diseños para todo lo que puedes estar buscando y hay unas bellezas en liquidación como esta mira que bonita está esta y esta en liquidación está de creo que 80 de 80 hasta 55 miren estos diseños diferentes completamente nunca dejan de estar elegantes mira esta me encanta que bonita está esa está lindísima y diseños también así como que más modernos tan chulos miren los de cristal que ustedes tanto les gusta cuando pongo esas lamparitas en mi casa a ustedes les encanta tan lindísima y mira tienen los sets mira esta que linda con esto así que bonita como de mármol pesa muchísimo no sé no sé cuál es el diseño que tú tengas en tu casa pero lo que amo de esta tienda es que siempre encuentras como que cualquier diseño que tú estés utilizando en tu casa sin cuenta guau el área de mueblería está abarrotada el negro es tan que el negro es una manera súper bonita de decorar una casa esta mesa está preciosa qué linda ay miren esas sillas qué hermosas están lindísimas y están en liquidación también y mira tienen un set de tres si tienes una barrita no yo creo que esto es más de un comedor para un comedor pero nada más tienen tres así que no ¿verdad? un comedor redondo no necesitan cuatro o estará la cuarta por ahí está bien linda mira qué chula está esta porque tiene así como tipo vitrina qué lindo y las gavetitas qué hermosa está está lindísima y estas sillas qué bellas están en liquidación también y son nuevas porque no tienen mucho que las trajeron miren qué modernas y qué bonitas se ven yo creo que voy a cambiar las sillas de mi sala que las tengo tengo ahora mismo una nada más una butaca y la otra la tengo guardada tengo que ir mirando butacas esta es náutica mira qué chévere de cuatrocientos dólares le bajaron cien dólares en estas sillitas bien modernas para el oh mira qué chulo con madera en la parte de abajo y da vuelta porque de estas butacajes que tengo en casa verdad pero estas tan brutales porque tiene cómo se dice la parte de abajo en madera que la madera en los muebles se está usando muchísimo como el mueble que tengo en mi sala qué chulo chicas en verdad da vuelta y todo qué lindo está esto están 500 cada uno qué lindos están la verdad que sí qué más por aquí atrás este tipo de sillón caja muy en tendencia sillitas para el comedor y plantas plantas y negro este tipo así ochentoso miren lo que acabo de encontrar qué belleza qué cosa más brutal para un arbolito es un tiestito se aprecia que es un tiestito está espectacular para un árbol en la casa qué bello qué hermoso está estoy aquí tienen los cojines bien organizaditos por colores pero todo se ve muy pálido o de repente boom intenso como que no he encontrado como que un panel bonito para unos cojinesitos este verano pero mira los colores todo bien pálido que está bien todo dividido por colores aquí están los amarillitos me encanta que aquí se han sido organizados porque visualmente a uno le ayuda mucho más a la hora de escoger pero mira no no hay gran cosa no hay gran cosa qué lindo de esto que me encantan los juegos de patas Dios mío me fascinan me fascinan el mío es chiquitito porque pues mi espacio es pequeñito pero esto está súper súper chulo como para alzarse aquí y ver los atardeceres y todo es chulería la verdad que me encanta ahí está súper cómodo pero el tipo de decoración del mimbre este aunque ustedes creen que eso resista lluvia es plástico eso está genial que es plástico no es no es madera porque yo dije la madera va a coger moho se va a poner feo ¿verdad? pero no es plástico genial muy bien ocurrido y esto no es madera tampoco o no sé miren el área de jarrones tiene todo un poco miren los negros qué bonitos los blancos los libros que aquí a veces uno encuentra buenos libros en unos precios bien bien buenos bien bien buenos a revés amarillos mira que está muy bien para el verano más libros voy a chequear los libros a ver qué encuentro esas piezas así a mí me gustan como para hacer una diferencia de lo tradicional y lo de siempre ustedes qué opinan de eso mira un mini 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 ginger jar azul déjame cuánto está porque tengo una sola mano mira 15 dolaritos yo tengo uno grande de cuando hice mi casa de azul hubo un año que decoré la casa de azul y estaba linda dice esto está chulo este material me hace ojitos siempre pero esto está como dedicado como para decoración de mar y agua desde que me cerraron Bad Bad and Beyond se me hace tan difícil encontrar las colchas para mi casa porque las de ahí la verdad que eran increíbles qué bello este verde saben que yo tengo el de Ashley el rosado con un printer como así que me ha encantado pues a mí me gustan las colchas y en esa tienda se encontraba todo eso es que no lo puedo ni creer el Ashley que tengo mira pero en verde oh my gosh quería enseñarles el diseño es el que yo tengo es el mismo que tengo pero en verde lo quiero lo quiero lo quiero ay qué hacemos chicas qué hacemos no lo llevamos porque es una belleza es una belleza o sea pero tengo que pensarlo ay no sé porque tú sabes ya eso me iría a que me vaya por el verde qué es esto ay Dios mío me gustaría uno así en azul yo estaba tirando como pongo no en serio y es el tamaño de mi cama no te creo no te creo cuánto está esto dice que trae seis piezas y el precio 89,90 dólares está vivo hay varios cojines mire ese cojín qué lindo ay no no ay Dios mío me gustan los dos chicas díganme 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 el verde o el azul o sea porque ¿cómo lo vamos a dejar ahí? ¿no lo podemos dejar ahí? ay Dios mío qué indecisión porque los quiero los dos ya me imagino haciendo tantas cosas con los dos mira este otro azul pero no es que esto no es lo mismo es este este y ustedes no me van a ayudar ustedes me tienen que ayudar qué jajaco porque mira qué hermoso y entonces como lo tengo sé que es bien gordo bien suave fluffy a la misma vez y que lo puedo usar de los dos lados de este lado a ver si se puede grabar de este lado y de este lado o sea oh este que trae cojines y trae y trae de todo ay Dios mío qué hago o sea esto es lo que yo tardaba antes para conseguir estos cojines gigantes no se conseguían en ninguna parte y ya los tengo obvio pero me costó mucho y que ahora tienen hasta una sección completa es como que oye en serio después que pasé tanto trabajo por años qué chulo ese printer como que bien diferente y este pero mira hasta con el cover y todo que yo tuve en una temporada que comprar el cover y los cojines aparte qué injusticia miren este qué bonito así como oriental qué bonito este me encanta ese diseño así aunque tengo uno así me fascina me hace mucho ojito mira esto para un comedor y llenarlo de flores qué bonito y este qué mucho pesa no me esperaba que pesara tanto 16 está lindísimo está lindísimo lindísimo yo creo que esto es sin decoraciones así solito en un estante miren qué hermoso estos arrores qué bonito y tienen dos diseños llegué al área de velas y miren esta belleza qué chulo así como que artesanal qué lindo hay varios estilitos así como rústicos mira esto estilitos así en la madera miren esto es mira si es una vela gigante esto qué bonito qué lindo estos diseñitos así miren este diseño lo vi el otro día en TJ Maxx y me quedé como que qué interesante ay qué lindo ese color así en seda me quedé como que guau qué interesante que la vela se vea así toda cruzadita miren estos mega velones what y miren con la puntita chiquita que se puede usar en los que ya tenemos en casa chulas estas velas así en forma de no sé de ostio no sé qué chulas ay mira están chulos estos diseñitos de de este de velas son lindos es una tentación increíble venir a estas tiendas Dios es que no pueden ver el baúl entonces si irás a Essence Home porque esa tienda sí que me vuelve loca bellísima preciosa y sé que tiene que estar todo súper lleno súper increíble de las cosas de verano pero bien cosas tan lindas que te dan ganas como que hay de cambiar todo y hacer de todo pero voy a estar leyendo sus comentarios a ver que ustedes me dicen qué opinan qué qué voy de música porque voy a ver qué me dijeron de la colcha ay Dios qué emoción gracias por ver nos vemos todas las semanas aquí en el canal gracias por ver